Hola gente, desde incluso antes de 2018 ya se veía claramente que el supuesto cristianismo del Carmen era en verdad envidia, que raro, de la pareja dictadora a la influencia del verdadero cristianismo en Nicaragua. Es por ello que el régimen empezó a manipular y hasta falsificar discursos y tradiciones religiosas para agenciarse algo de esa popularidad ajena. En 2018, al hacerse más obvio el quiebre entre lo que en verdad enseña la doctrina cristiana y los que los paramilitares de Ortega y Murillo estaban haciendo en las calles del país, y luego de que la iglesia católica se posicionara, como era su deber evangélico en defensa de la gente que clamaba por paz, justicia y libertad, esa envidia empezó a transformarse en el más visceral de los odios. El dictador Ortega comenzó a volarle a la iglesia en sus discursos, la dictadora Murillo, en sus monólogos, y hasta el principito cantor tiró todo su veneno sobre los obispos que estaban defendiendo al pueblo. Desde entonces, se han tomado y destruido iglesias. Los altares, los sagrarios y hasta imágenes como la calcinada sangre de Cristo de la Catedral de Managua son muestras de ese odio. Golpearon a sacerdotes, empezaron campañas de difamación, luego pasaron a secuestrar a muchos de ellos, junto a muchos raicos también, e incluso obispos para luego desterrarlos de su patria. No contentos, expulsaron más religiosos y se han venido robando cantidades de propiedades y obras dirigidas por distintas congregaciones y diócesis. Luego del destierro forzado de muchos de esos sacerdotes y obispos, la iglesia comenzó, como decimos en Buenica, a bajar el gas. Presuntamente, no tanto porque de repente se estén de acuerdo con este régimen criminal de lesa humanidad, sino para supuestamente proteger a gente vinculada a la iglesia que todavía queda en Nicaragua. Si esta estrategia a usted como creyente no le gusta o le parece errada, no está solo. Mucha gente ha denunciado lo inútil que es y lo negativa que termina siendo para la iglesia misma, para los teligreses y para el pueblo en general. Eso sin decir que, de todos modos, no ha sido efectiva a la hora de tratar de calmar a la bestia. Un ejemplo claro de esto último es lo que acaba de pasar con Radio María. Hace tiempo que habían dejado de transmitir las homilías de los obispos más molestos para el régimen, pero aún así les tenían congeladas las cuentas en las que recibían donaciones que les permitían funcionar las 24 horas al día. Últimamente hasta habían comenzado a transmitir los monólogos de Ley Isabel del Carmen, probablemente esperanzados a que ello les permitiera, aunque sea seguir funcionando unas pocas horas al día. Pero de todos modos, les acaban de cancelar su personería jurídica. De nada les sirvió callarse, de nada les sirvió autocensurarse, de nada les sirvió rebajarse a transmitir el odio diabólico de Rosario Murillo. De todos modos, los están cerrando y robando todo. Esto nos muestra que la estrategia de sumisión no funciona, porque el mal se siente envalentonado cuando el bien se rinde. Y como es el mal, no conoce ni de lástima ni de piedad, por lo que seguirá subiendo el volumen a la humillación, la persecución y la represión hasta que esté satisfecho. Y aquí está lo peor. El mal, por ser el mal, nunca estará satisfecho. Ojalá desde el Vaticano para abajo entiendan de una vez que mandar a callar a quienes hablan por Cristo y por aquellos por quienes vino a dar su vida, no es la mejor forma de construir su reino en la tierra. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao.